En 2017, a través del Decreto 15-2017, el presidente Daniel Ortega eliminó los estudios de impacto ambiental y también derogó, vía decreto, el Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales, creado bajo la administración del presidente Enrique Bolaños. La medida ha debilitado gravemente la defensa de la institucionalidad del país para la protección y defensa del medio ambiente y la biodiversidad. O sea, si nosotros no tenemos suficiente capacidad de agua, de bosque, de suelo, al momento de desarrollar estos estudios de impacto ambiental por los expertos, nos va a dar de que equinversión no se puede realizar en X lugar. Esto permite la buena administración de nuestros recursos naturales, pero un poco más, también los sistemas de estudio ambiental a nivel mundial y que gozan por un sinnúmero de estándar de calidad, permiten la participación de la ciudadanía. La falta de un marco legal que exija a los inversionistas públicos y privados la realización de estudios de impacto ambiental antes de desarrollar un proyecto pone en riesgo no solo la inversión, sino también la gestión del medio ambiente y la seguridad de la población que se torna más vulnerable ante cualquier desastre natural, según la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo. Pero además debemos tener presente que los escenarios climáticos están evolucionando muy rápidamente. Esto hace que la situación se torne más compleja, más complicada, ¿verdad? Y, consecuentemente, si no se dispone del marco jurídico y regulatorio consistente con estos escenarios, tenemos situaciones que, sin lugar a dudas, ponen en riesgo toda la inversión, tanto la pública como la privada. Nosotros tenemos información que el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, el ente que tiene que regular, no lo está haciendo. No está exigiendo los estudios de impacto ambiental a las inversiones públicas ni privadas. Lo están dejando, en el caso de las públicas, lo están dejando por interés nacional. Todo para ello es interés nacional. Entonces, con este argumento, pasan por encima de la legislación ambiental. En el caso de las empresas, muchas empresas no están siendo supervisadas por las delegaciones del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Los técnicos no están llegando. Los ambientalistas aseguran que el interés del gobierno, al eliminar los estudios de impacto ambiental, es con el único fin de elevar el nivel de recaudación de impuestos que recibe a través de los inversionistas. Gualquí de Chavarría, Voz TV.